Listo, todo tuyo, Julián. Ok, hola, buenas tardes a todos, qué gusto tenerlos aquí. Bueno, la idea del espacio de hoy es que aprendamos un poquito de una herramienta muy interesante que se llama Trello, se escribe Trello, como con doble L, Trello, y que es una herramienta que nos va a ayudar un poquito a organizarnos, por ejemplo, si necesitamos ver cómo vamos a trabajar sobre ciertas actividades, si nos planteamos, por ejemplo, objetivos o decir, ok, en un par de semanas deberíamos tener esto hecho, entonces cómo organizar esas actividades y poderlas ir ejecutando y viendo cómo van. En general, digamos como generar un espacio a través de esta herramienta que nos ayude a gestionar, a gestionar nuestro trabajo, a gestionar nuestra comunicación, nuestras asignaciones, nuestras responsabilidades, y ver en esa línea cómo podemos ir cumpliendo con esos objetivos que nos trazamos hacia ciertos momentos del tiempo. Es una herramienta que es gratuita, la idea es también que la mantengamos lo más simple posible para que le podamos sacar el mayor provecho. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas con esta herramienta, pero la idea es que la podamos utilizar de la manera más simple a medida que la vayamos usando, la vayamos trabajando, pues podamos en esa misma línea o en ese mismo sentido, pues explotarla mucho más. Algo importante que, bueno, antes de continuar, me presento rápidamente. Mi nombre es Julián Prieto, vengo trabajando en la comunidad de Ágiles Colombia ya desde hace algunos años, profesión ingeniero de sistemas, pero mis estudios de posgrado son en psicología, entonces tengo ahí una combinación medio curiosa de ingeniería y psicología. Y vengo trabajando con estos temas de apoyar comunidades, de apoyar equipos, de guiar a organizaciones en cómo puedan mejorar esta forma de organizarse y llegar a resultados. Entonces, mi gran propósito en este grupo es poder compartirles de eso poquito que conozco y que espero sea de utilidad para ustedes. Y obviamente también aprender muchísimo de todo lo que ustedes hacen y de esa gran sensibilidad que hay en los artistas y en las personas que generan toda esta producción de artesanías y estos elementos tradicionales que igualmente me fascinan mucho. Bueno, entonces, sin más, creo que voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poquito de qué se trata esto de Trello, que puedan ver cómo es la naturaleza de la herramienta, lo fácil que es de utilizar y luego podamos ahí como interactuar y hacer algunas cosas para ir como aterrizando todo esto que vayamos viendo y que les vayas. Me encanta. Voy a compartir acá. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo un gato? Gatico, sí, señor. Listo, súper. Sí. Entonces, ok, ya me voy a pasar aquí. Esto es Trello, ¿sí? Es una herramienta a la cual podemos ingresar por internet. Simplemente así como entramos ahorita a esta llamada que nos enviaron como un enlace o un link y le damos clic y nos abría todo este entorno para podernos comunicar. De igual manera, para entrar a esta aplicación también va a ser como de la misma manera. Entonces, va a ser un enlace, un link, que nos va a permitir el tener acceso como tal a este espacio. Este Trello que está aquí fue el que creó, a ver, digamos acá, creo que fue Oscar. El maestro Oscar Granja. El maestro Oscar, ¿verdad? Sí, Oscar. Y, bueno, él le dio una estructura, bueno, digamos de acuerdo a como la concibió en ese momento y empezó a cargar ahí una serie de información. Un poco hoy lo que quiero que hagamos es que aprovechemos lo que estamos viendo para darle una organización diferente a este espacio que nos sea lo más útil posible, como les decía, en el ánimo de que podamos gestionar nuestras tareas, los resultados que vamos teniendo de estas sesiones, los compromisos que quedan asociados a estas sesiones que estamos teniendo. Podamos irle haciendo como, viendo cómo van y ir cerrando las cosas a las cuales nos vamos comprometiendo. Entonces, simplemente quería mostrarles este que es, digamos, sobre el cual vamos a estar trabajando ahorita más tarde, una vez veamos como de qué se trata todo esto de Trello y cómo lo podemos manejar. Pero antes de ir allí, yo quiero mostrarles como algunos ejemplos o un ejemplo particular que trae muchas cosas y que, digamos, nos van a orientar en el para qué sirve esta herramienta particular de Trello. Entonces, por aquí les voy a mostrarles el ejemplo de un tablero, un tablero de Trello, en el cual he venido trabajando apoyando a un grupo de personas que están haciendo también como una especie de comunidad para apoyar procesos de terapias ocupacionales. Y esto hacia niños de, digamos, de bajos recursos y de vulnerabilidad, o sea, con cierto grado de vulnerabilidad. Entonces, lo primero, en este tablero, algo que podemos hacer cuando lo creamos, cuando definimos este espacio, es dejar claro el propósito de para qué, digamos, estamos haciendo este trabajo. Entonces, por ejemplo, voy a abrir acá, donde dice mostrar menú, parte superior derecha, y aquí aparece como las generalidades de lo que estamos trabajando o necesitamos trabajar y cómo vamos estructurando los diversos elementos en este tablero. Entonces, aquí hay una primera parte que dice acerca de este tablero. Y aquí, por ejemplo, por ejemplo, para el caso particular de este que estoy mostrando aquí, colocamos como ese propósito general de este espacio de trabajo. Entonces, dice, tablero de autogestión para un grupo de personas que quieren revolucionar el servicio de terapia integral para niños y niñas, niñas y niños, perdón, de la ciudad de Bogotá. Entonces, algo que nosotros podemos hacer y para mantenerlo siempre presente y cada vez que vayamos a entrar a nuestro espacio de trabajo es que ahí siempre nos recuerde cuál es el propósito de este espacio, cuál es el propósito de este grupo, de esta comunidad, y que todas las decisiones que tomemos y todas las acciones que generemos siempre estén muy en la línea de ese propósito que colocamos ahí. Entonces, algo de lo que vamos a hacer ahorita con nuestro tablero de artesano ágil, de allá el artesano es que podamos colocar como ese propósito que debe ser de elementos que hemos trabajado previamente y que simplemente lo vamos a reflejar ahí como para tenerlo presente en cada momento que nosotros estemos trabajando aquí. Ok, ahora, ¿cómo está organizado este ejemplo de este tablero? ¿Cómo es un espacio para generar esa autonomía del trabajo y de las cosas que van saliendo en nuestras interacciones, en lo que estamos generando a través de estas reuniones, compromisos, tareas, temas pendientes, ideas? ¿Sí? Entonces, uno puede dividir este espacio como en diferentes secciones. En este ejemplo, que también lo tomo un poco de guía porque es, digamos, para que ustedes lo puedan ver y como que vean las posibilidades de todo lo que se puede hacer aquí. En este tablero que se llama Autogestión AIDA, hay un primer espacio donde están estas dos primeras columnas que se llaman Garantizar-Evitar. ¿Y qué hay ahí en esas dos columnas de Garantizar-Evitar? En esencia, las reglas de juego o las reglas, más que las reglas, yo diría como los acuerdos de comportamiento que este grupo particularmente definió para que el propósito se logre o caminemos al propósito de la mejor manera y podamos realmente encontrar los resultados en una dinámica muy sana de interacción. Entonces, aquí, por ejemplo, en este Garantizar-Evitar hay unos acuerdos como, por ejemplo, aprender a escuchar a los demás, respeto, ganas de aprender, en fin. Sí, hay algunos elementos allí que están asociados a como cuáles son esos acuerdos mínimos de nosotros como comunidad, como grupo de personas que siempre debemos tener presentes en nuestro actuar, en nuestras interacciones, en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones. Entonces, algo que podemos crear, por ejemplo, para nuestro tablero de ágil artesano y también después si quieren crear otros para otros esfuerzos, otras iniciativas que estén llevando, algo que es importante tener presente es esa serie de acuerdos para que tengamos como claras nuestras dinámicas de trabajo. Eso es muy sano para el manejo de esas interacciones a las cuales estamos llegando. Aquí está en una forma de garantizar, evitar, simplemente es listar en cada columna como las cosas en las que estamos de acuerdo como grupo que debemos garantizar, en las cosas en las que estamos de acuerdo como grupo que debemos evitar para que nuestro trabajo fluya de la mejor manera. Simplemente una forma de visualizar. Por cada columna, por cada columna de estas, yo puedo agregar elementos gráficos como los que están aquí, si una foto o un dibujo, que también como que lleva a aclarar un poco más la naturaleza de lo que debe ir almacenado en cada una de esas columnas y también una pequeña guía o descripción del para qué de esa columna particular. Entonces, por ejemplo, en garantizar dice, agrega en esta lista lo que quieres que garanticemos para que nuestro espacio de trabajo fluya de la mejor forma posible. Entonces, la gente dice, no, debemos garantizar la honestidad, debemos garantizar la tolerancia entre nosotros, debemos garantizar el respetar nuestros espacios de trabajo. Por ejemplo, como estamos en entornos virtuales, debemos garantizar tener en silencio mi micrófono si no estamos interviniendo. Cosas de ese estilo, ¿no? Que al final, como les digo, se convierten en esos pequeños pero poderosos acuerdos que nos van a permitir fluir de la mejor manera nuestra interacción. Ahora, en el siguiente, que es el de evitar. Entonces, lo mismo, hay una, podemos agregar una imagen y podemos agregar una pequeña descripción de lo que representa como tal esa columna o lo que vamos a ir recopilando en esa columna que se llama evitar. Entonces, ahí dice, agrega en esta lista lo que quieres que evitemos para que nuestro espacio de trabajo fluya de la mejor forma fácil. Entonces, por ejemplo, evitar, dice, evitar postergar lo importante, evitar discusiones innecesarias, evitar el bajo entusiasmo a pesar de la adversidad, los juicios, en fin, también. Cosas que, o ítems que, de acuerdo, que generamos en ese caso con ese grupo para que esto fluya de la mejor manera y cosas que deberíamos evitar en nuestros comportamientos y en nuestras interacciones. También, algo que es importante para que este espacio sea de bastante utilidad es agregar una columna que es la siguiente que está aquí, la tercera columna, que es lo que se conoce como una zona de parqueo y un banco de ideas, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de un tema, estamos tratando algún tema específico, pero a alguien, dado hablando, se le puede ocurrir una idea que no necesariamente aplica a eso que estamos resolviendo en ese momento específico, pero que puede ser una muy buena idea para tener en cuenta posteriormente, ¿no? Y que no queremos que se nos escape. Entonces, esa columna es para registrar ese tipo de cosas, ¿no? Ay, que no se nos olvide, no sé, por ejemplo, no es del tema que estamos tratando ahorita, pero es súper importante que hagamos el enlace con el Ministerio de Cultura para tal cosa. Ah, listo, pongamos esa idea en esa zona de parqueo para que más adelante vemos cómo la podemos abordar y la vamos ejecutando para llegar a cumplirla. Entonces, lo mismo, ese espacio, igual a esa columna que dice zona de parqueo y banco de ideas, también se le puede colocar una imagen asociada un poco para que nos lleve rápidamente a la imagen de qué se trata esa columna y una pequeña descripción aquí lo que colocamos como descripciones, por ejemplo, agrega aquí ideas, asuntos y temas que debamos tratar en el futuro para la evolución de AIDA que es el nombre de este grupo ejemplo que estamos haciendo. Luego, ¿qué viene? Luego, ¿qué viene? Vienen tres columnas que nos van a ayudar a dar visibilidad a las tareas, a los compromisos que establezcamos y a cómo los vamos cumpliendo a medida que vamos ejecutando ciertas acciones o vamos generando tareas para cumplir con esos compromisos, con esos elementos a los que deseamos llegar en el trabajo que estamos haciendo como comunidad. Entonces, vienen tres columnas que suelen ser, digamos, el mínimo como de columnas para poder ver la evolución de ese trabajo y de las acciones que vamos llevando, que son las columnas de cosas por hacer, cosas que estamos haciendo en este momento y cosas que ya hemos hecho o hemos finalizado. Entonces, ahí, no sé, por ejemplo, si hoy nos queda, no sé, algún tipo de compromiso salido de esta sesión, la idea es que lo podamos poner en esas cosas por hacer, pongamos esas tareas que nos van a llevar a cumplir como tal ese compromiso y a medida que vayamos ejecutando como tal esas tareas, pues podemos irlas como moviendo de columna, viendo claramente cómo van evolucionando desde el por hacer hasta que quedan realmente finalizadas. Y eso va a ser tan sencillo como esto, como simplemente, no sé, por ejemplo, aquí voy a tomar esta tarea que dice descargar la aplicación móvil de Trello, que también sirve para tenerla en el celular. Si eso es algo que ya vamos a empezar a hacer, entonces simplemente la arrastramos aquí a la columna de Haciendo y entonces ya no está más en la columna por Hacer sino ya la estamos trabajando y quedó aquí en la columna Haciendo es algo que estamos haciendo, entonces ya voy a descargar la aplicación en mi celular y una vez la haya descargado o la haya instalado en mi celular quiere decir que esa tarea ya la acabamos entonces la podemos mover a la columna de Hecho ¿sí? Entonces de esta manera miren cómo esta herramienta me permite ir generando ¿sí? Ahorita vamos a entrar a ver cada uno de esos elementos cómo creamos esto cómo lo dejamos así o con el estilo que queramos pues para que podamos hacer esto que les estoy mostrando aquí de que simplemente una tarea o una actividad o un compromiso al cual hayamos llegado en estos espacios lo podemos ir evolucionando para llevarlo de que está propuesto para que se haga cuando lo empezamos a trabajar lo estamos haciendo y cuando lo hemos finalizado simplemente ya moverlo a la columna de Hecho y ya es algo que cerramos y nos podemos ir a concentrar en otra cosa entonces este tipo de tablero de forma de trabajo también tiene esa utilidad de poder enfocarnos en qué cosas realmente debemos trabajar para ir cumpliendo como esos objetivos que nos vamos planteando en ciertos momentos del tiempo qué tareas qué acciones qué actividades tenemos que ir generando cómo las vamos evolucionando qué cosas ya cerramos qué cosas estamos haciendo en este momento qué cosas nos faltan por hacer y no hemos empezado a trabajar y eso darnos una visibilidad de realmente qué decisiones tenemos que ir tomando en el trabajo que estamos haciendo para cada vez ir cumpliendo con una mayor dinámica esos compromisos a los cuales llegamos como les digo en parte del trabajo de esta comunidad un par de columnas adicionales que también les quería mostrar de este ejemplo y que suelen ser muy útiles es que por ejemplo podemos tener una columna donde tenemos como accesos a otras herramientas a otros espacios donde también podamos estar compartiendo no sé por ejemplo ustedes vi también que en la sesión pasada que no no pude estar se generó unos documentos y un documento allí que está en Google entonces por ejemplo en estas columnas podemos tener los accesos a esos documentos a tableros de otro estilo que estemos trabajando a no sé por ejemplo un sitio también he visto que por ahí por el grupo de Zoom han compartido videos o han compartido acceso a sitios perdón del WhatsApp en el WhatsApp fue que vi estos links que han compartido entonces aquí podemos ir teniendo también como todo el resumen de todos esos otros recursos que hemos venido compartiendo y cosa que si por ejemplo alguien alguien quiere entrar a alguno de esos links a revisarlo de nuevo pues aquí nos quede como esa ese punto centralizado de acceso a todos esos recursos que hemos venido compartiendo que alguien compartió un documento que alguien compartió por allá un video que alguien compartió un sitio web donde estaban generando algunas prácticas interesantes y que nos pueden servir a todos entonces aquí también podemos ir agregando esos elementos y que nos queden de fácil acceso en este tablero que la idea es que todos los participantes del grupo podamos tener fácil acceso a estos espacios y una última columna que tengo aquí también que no está tan asociada a digamos ya a los recursos propios de los temas que estamos tratando pero sí puede estar digamos también definida para que aquí podamos compartir como otras herramientas que también vamos viendo y que podamos ir usando ¿sí? a medida que vamos evolucionando en nuestra interacción y en las cosas que vamos generando ¿sí? entonces es tener acceso a poder listar herramientas que vamos usando herramientas de este tipo online herramientas tecnológicas que puedan ser de utilidad para pues para el propósito que estamos recibiendo entonces esto que les estoy mostrando acá es simplemente un ejemplo de a lo que podemos llegar generando una una digamos estructura de utilidad esos diversos aspectos que nos interesa trabajar en nuestro entorno de trabajo ¿sí? y es o sea se los quería mostrar este porque digamos hay otros que le puedo agregar muchas más cosas o también no necesariamente tienen que tener todas estas puede ser menos es parte también de lo que tenemos que entrar a definir como como equipo como comunidad la idea es que estas herramientas trabajen al servicio de nosotros y no que nosotros nos volvamos esclavos de estas herramientas sino que estas nos faciliten las cosas nos faciliten pues por eso son herramientas nos faciliten el poder llegar a los resultados el poder ir viendo cómo evolucionan las cosas el poder tener por ejemplo como lo teníamos acá claros nuestros acuerdos claros nuestro propósito el poderlo tener reflejado allí y que cada vez que estemos trabajando sobre este espacio pues podamos tener muy presente esos diversos elementos y en ese sentido podamos ir movilizando nuestras acciones ¿no? entonces primer punto que les quería mostrar y parte del espacio que quería utilizar hoy un poco un ejemplo de lo que podemos lograr y la forma como podemos organizar este espacio este tablero de trabajo con algunas ideas allí que también podríamos tomar para que las podamos aplicar en ese en ese tablero que se está pensando pues para esta comunidad de trabajo no sé si hasta ahí hay alguna duda alguna inquietud voy muy rápido voy muy despacio como como lo sienten hasta el momento de lo que hemos visto pues por el momento todo se ha dicho para entenderse por ejemplo yo he entendido casi todo vale super porque ahorita vamos a jugar con esto porque la idea es ahorita vamos a mostrar cómo se crea algo como esto lo fácil que es y ya vamos a entrar un poquito nosotros a jugar con ese tablero que se está definiendo para esta comunidad y a organizarla de una manera digamos que nos quede mucho más claro mucho más fácil de seguir y le podamos sacar el mayor provecho vale super ok entonces yo tengo una preguntita si usted dice que allí se pueden guardar los enlaces o los documentos o sea mi pregunta es ¿se guarda el documento como tal o el enlace que me lleva al documento? pueden ser los dos como queramos o sea puede que yo guarde el documento y cuando yo esté digamos sobre una tarjeta de estas por ejemplo voy a mostrarle aquí el caso no sé este y cuando yo lo abro entonces puede estar el enlace al documento ¿sí? que está aquí y entonces si yo le doy clic ahí me va a llevar a donde está ese documento o puedo puedo guardar el archivo aquí que mira que aquí hay una opción que dice añada junto y me queda como cuando uno añade un archivo o un correo electrónico o algo así y me queda el archivo del documento aquí entonces es como lo definamos ahora por facilidad y tal vez para ser consistentes con lo que estamos buscando tal vez la idea es de aprovechar más todos estos espacios virtuales pues digamos podría ser que aquí tengamos los links y que eso nos abra el espacio donde está ese documento pero en algunos momentos tal vez tengamos la necesidad de poner el documento ahí o una foto o un video y que quede ahí cargado o sea da ambas posibilidades que pueda tener yo el link o el enlace hacia donde está o que pueda cargar aquí el archivo que yo quiera compartir sí están las dos opciones listo muchas gracias vale ok ok entonces les decía que quiero que vayamos a este que fue creado por el maestro Oscar y él un poco digamos cuando cuando entró a trabajar aquí lo que lo que empezó a a definir fue como una serie de columnas sí voy a cerrar acá un momento o digamos es un poco mi interpretación por como veo estructurado el tablero donde cada columna de por sí representa más que una agrupación de cosas representa es más como una tarea porque definir objetivo definir público definir fecha definir plataforma hacer presentación vender sin vender primer encuentro virtual salas para interactuar clips de video bueno hay algunas que sí representan como tal digamos agrupación de elementos pero otras suenan más como 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 tareas ¿no? entonces algo que quisiera y voy a aprovechar este mismo espacio para que podamos ir viendo cómo uno puede ir creando creando esos diversos elementos que les mostré y viendo si 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 generamos una organización de este espacio de este tablero de una manera diferente digamos que que se ha organizado así por por columnas que es un poco el sentido de este tipo de herramientas para que sea de mayor facilidad y de de una mayor utilidad para para lo que buscamos o perseguimos como tareas voy a crear un tablero un tablero un nuevo para mostrarles algunas cosas vamos a ver vamos a ver aquí simplemente como al listado de todos los los tableros que que yo tengo en fin aquí bueno hay una serie de tableros que no puede tener también más más tableros simplemente simplemente lo que voy a hacer y luego voy a volver a nuestro a nuestro tablero de artesano de allá el artesano voy a crear un tablero nuevo para mostrarles simplemente cómo crear esas columnas cómo se crean cada uno de esos elementos que está abajo o agrupado en esas columnas para que después podamos hacer una práctica sobre el artesano agil entonces yo tengo una pregunta dime cuando uno accede a trello.com ¿hay necesidad de algún requisito que tú tengas que poner como tu email o algo así? sí para poder no para poder porque como no sé no veo como lo veo ahí no sé si es que uno tiene que inscribir su email normal y para poder empezar a crear todos estos tableros y después invitar a la gente sí está asociado usualmente el acceso de cada persona está asociado a una cuenta de correo de email digamos si tú estás creando o quieres crear un tablero o sea creas tu tablero o sea te das de alta entrelo ahí te pide un correo y ya te da un espacio en blanco para que tú puedas empezar a crear los tableros que quieras crear o sea puedes tener diversos tableros por ejemplo aquí yo tengo de los equipos con los que trabajo pero tengo uno personal tengo mi tablero personal como para para también debo autogestionarme en todas las las cosas que vengo trabajando y ya después de creado los tableros lo que te da la posibilidad es de invitar a diferentes personas a que se sumen a trabajar de manera colaborativa sobre los tableros que tú creas entonces voy a ir otra vez al de allá el artesano y mira que aquí hay un botón que dice invitar entonces si yo quiero que más personas ingresen a este tablero yo puedo invitarlas mediante un enlace o un link simplemente le doy aquí crear enlace y él me crea un link y me da la opción de copiarlo entonces por ejemplo yo lo copio ahí ya me sale copiado y por ejemplo lo puedo pegar en el chat de este zoom entonces ahí en el chat quedó el link si le dan clic van a entrar a este tablero cuando estén entrando si ya tienen algunos otros tableros creados en entrelo o ya se dieron de alta entrelo pues van a ingresar con como con esa misma cuenta sino aquí les va a pedir una cuenta de correo para ingresar al tablero y simplemente ingresa y ahí ya se sumarían a trabajar de manera colaborativa en este tablero es así de sencillo invitar a personas ok y hay algún límite de tableros en la versión gratuita si hay un límite no sé exactamente cuál es pero igual son muchísimos o sea mira esta es mi versión gratuita y yo tengo mira todos estos tableros o sea sí sé que hay una restricción en la versión gratuita pero no sé o sea son como 50 tableros una cosa así entonces usualmente o sea si si estás en 50 tableros también es sería algo preocupante porque como que no estás muy enfocado ¿no? pero o sea digamos que te da la capacidad de sí o sea crear como te digo por ejemplo ah bueno y que unos son tuyos y otros son de los que te han invitado entonces ahí también un poco se flexibiliza ¿no? entonces tú tú puedes crear no sé creo como hasta 50 tableros diferentes inventar a personas y dentro de los tableros y ya es también completamente abierto lo que lo que puedes agregar o sea no hay una restricción ni nada de eso es más en en ese sentido bueno entonces les decía la idea la idea es que podamos ver yo quiero crear un tablero nuevo voy a crear un tablero simplemente para mostrar cómo podemos generar ese espacio o sea tan bonito como lo vimos ahorita que ya les mostré como el resultado pero quiero que ahora veamos cómo lo hacemos entonces entrando a Trello hay una opción ¿sí? aquí en la parte superior izquierda que dice tableros ahí me van a aparecer listados todos los tableros que yo tengo cuáles son personales cuáles son de grupo cuáles yo tengo marcados bajo una cierta característica en fin entonces aquí hay cosas de cursos que yo doy de equipos con los que vengo trabajando mis tableros personales en fin y está la opción de crear un tablero nuevo entonces yo le doy acá en la parte de abajo dice crear un tablero nuevo ¿sí? entonces ahí me dice ¿cuál es el título del tablero? entonces prueba aprender Trello prueba aprender Trello y me dice ay usted le quiere poner un fondo una foto bonita un color entonces mira si yo le quiero poner un color de fondo o una foto entonces ahí me da ciertas opciones no sé voy a poner esta de una montaña parece muy bonito y le damos crear ese tablero ¿sí? entonces cuando creamos el tablero miren que el de fondo me pone esa foto bonita que yo le selecciono allá esa también se puede cambiar después si uno quiere en fin está aquí el nombre que le dimos a ese tablero prueba para aprender Trello y me aparece un espacio donde dice bueno ¿cuál es la primera columna que usted quiere crear? ¿sí? ¿cuál es la primera columna que usted quiere crear en ese tablero? ¿sí? ¿qué columna quisiera usted de acuerdo a la naturaleza de ese tablero que está haciendo ¿qué columna? recuerden así como vimos acá por ejemplo estas columnas la de por hacer haciendo la de zona de parqueo la de garantizar evitar la de links a tableros ¿qué columna quisiera usted agregar? entonces no sé por ejemplo un poco para ser consistentes con el ejemplo no sé voy a crear una columna que no sea garantizar evitar sino una que se llame sencillamente acuerdos de equipo acuerdos de equipo ¿sí? y esa debería ser de las primeras porque o sea nuestros acuerdos o sea nuestros acuerdos se van a ver reflejados nuestros principios y al final eso es lo que nos va a movilizar al margen de lo que hagamos muchas veces después estamos atorados en tareas y en acciones y en decisiones y es porque no le hemos puesto cuidado a cuáles son nuestros acuerdos ¿no? entonces por eso a mí es digamos que algo que siempre me gusta orientar hacia los equipos de trabajo y grupos y comunidades es que tengan su listado estos son nuestros principios de comportamiento ¿sí? nuestros principios es no sé entonces ahí es donde empezamos a listar ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio allí para ver cómo podemos ir agregando cosas a este tablero pero no sé cosas como nos vamos a comunicar siempre con la mayor transparencia no sé eso es parte de nuestros acuerdos y nos va quedando ahí cosa que siempre que entremos a este tablero por más que vayamos a trabajar en tareas específicas ahí tengamos súper presentes esos acuerdos ¿no? y los podamos ir ajustando también de acuerdo a lo que nos va a pasar entonces acuerdos de equipo quiero que ya esa lista me quede ahí para que yo pueda agregar cosas entonces miren que aquí hay un botón que dice añadir lista entonces simplemente le damos clic en añadir lista y el que va a hacer me va a mover a crear otra columna entonces añadir lista ¿si bien? entonces miren que la de acuerdos de equipo ya quedó ahí para que podamos empezar a llenarla con cosas y me abrió un espacio al lado para que yo cree otra columna con otra otra serie de elementos que yo quiera tener registrar gestionar a través de este tablero que acabamos de crear entonces acuerdos de equipo lista la primera no sé y voy a y voy a hacer simplemente la la de las tres columnas que usualmente nos sirven para para manejar digamos la dinámica de trabajo de cualquier grupo de cualquier comunidad entonces cosas por hacer le doy añadir lista cosas que estamos haciendo listas y cosas que ya terminamos por ejemplo añadir lista entonces digo ok yo ya no quiero ya no quiero agregar más listas y siempre me sigue apareciendo ese otro de que añadían listas no simplemente aquí hay una crucecita yo le cierro ahí y miren que solo me queda la opción para si yo quisiera añadir otra lista o sea esto es también completamente dinámico o sea en el tiempo nos podemos dar cuenta de oiga agreguemos una lista no sé de riesgos o agreguemos una lista de regulaciones porque el entorno en el que estamos está muy regulado y tenemos que tener presentes ciertas regulaciones entonces cuáles son las regulaciones por ley mínimas que debemos tener pues agreguemos esa lista para tenerla ahí presente no sé o sea va a ser muy dinámico de acuerdo a lo que vayamos necesitando ¿vale? entonces miren que ahí agregué eh cuatro columnas ¿no? acuerdos de equipo cosas por hacer cosas que estamos haciendo eh y cosas que ya terminamos ¿no? agregarle eh imágenes eh o sea digamos que eso de ponerlo ya digamos la parte estética como un poco como estaba este ¿no? que tiene sus fotos y sus cosas eh también es muy sencillo eh pero digamos que ese elemento es un poco más de estética quiero irme más al fondo para el que nos sirve eh esta herramienta eh teniendo las columnas lo que lo siguiente que deberíamos hacer es empezar a eh alimentarlas a llenarlas ¿no? con los ítems eh que que vayamos acordando que vayamos definiendo que que sí de acuerdo a la a nuestra misma dinámica de trabajo los elementos que es importante tener reflejados sobre cada una de esas columnas entonces si yo quiero empezar a añadir elementos elementos sobre eh o al interior de cada una de esas listas miren que en cada una me aparece un signo de más y dice añada una tarjeta en cada una de las columnas añada una tarjeta añada una tarjeta entonces aquí simplemente si yo quiero agregar un acuerdo de equipo si si quisiéramos agregar entonces me voy aquí a la columna de acuerdos de equipo le doy click donde dice añada una tarjeta y aquí eh como es de eh acuerdos de equipo eh no sé para no extenderme tanto voy a poner acuerdo 1 ¿sí? y le doy añadir tarjeta entonces miren que ya él me colocó como una tarjetica ¿sí? imagínense como como si nosotros tuviéramos un tablero en una pared y pudiéramos ir pegando y quitando tarjetas de manera física sobre esa pared ¿sí? es lo mismo que estamos haciendo acá entonces creamos la primera columna y arriba pusimos pegamos allá en una en un octavo de cartulina algo que dice acuerdos de equipo para titular esa columna y de ahí hacia abajo en memo fichas ¿sí? o en tarjeticas más pequeñas vamos a colocar de ahí para abajo agrupados por esa columna que dice acuerdos de equipo vamos a colocar nuestros acuerdos entonces esto que yo acabé de hacer de poner el acuerdo 1 es como si como equipo nos hubiéramos puesto de acuerdo en ese primer ítem lo hubiéramos escrito en una de esas tarjetas y vamos y lo pegamos allá debajo de ese título que dice acuerdos de equipo ah que tenemos más acuerdos de equipo ah pues listo entonces viene el acuerdo 2 añadir tarjeta es lo mismo es simular que en físico llenamos otra tarjeta a mano pusimos el acuerdo 2 y lo pegamos aquí ¿sí? y así con cada uno de los ítems que yo quiera ir agregando sobre esa lista particular o esa columna de acuerdos de equipo vamos a hacer el acuerdo 3 añadir ah que no quiero agregar más porque ya son los los primeros 3 y ya digamos son los que nos pusimos de acuerdo entonces también le doy aquí hay una X simplemente le doy clic ahí y ya él me deja como todo disponible para que yo pueda seguir trabajando ah que otra vez quiero agregar otro acuerdo de equipo porque encontramos otro entonces me voy a la lista añado otra tarjeta y me va a aparecer la misma opción para irla agregando ¿sí? igual con todas las demás listas es o sea si ven es muy muy sencillo es simplemente porque les digo esta herramienta y eso digamos es lo lo un poco lo que llama mucho la atención de esta herramienta particular que es esa simulación como si esto yo lo estuviera plasmando en una pared física donde yo voy colocando pegando ahí mis tarjetas de los elementos que yo necesito visualizar para organizar de mejor manera el trabajo que estamos haciendo igual en las siguientes columnas podemos hacer lo mismo entonces cosas por hacer entonces de esta reunión nos salieron varios compromisos entonces son cosas que tenemos que trabajar de aquí a la próxima vez que nos veamos de aquí no sé a una semana nos vamos a ver el próximo jueves y al próximo jueves tenemos que cerrar ciertos compromisos entonces en la columna de cosas por hacer vamos a hacer lo mismo añadir tarjetas que estén asociadas a esos compromisos que salieron no sé de esta reunión no sé por ejemplo un compromiso es crear mi tablero trelo personal por ejemplo es un compromiso que nos quedó de este espacio entonces lo agregamos otro otro de los de no sé otro compromiso nos quedó es no sé leer el documento resumen de la sesión estoy inventándome aquí cosas simplemente como añadimos y nos compromiso otro compromiso listo y añadir la tarjeta entonces ahí que hicimos en esta última parte que hicimos nos fuimos a otra columna de cosas por hacer y empezamos a agregar la lista de las cosas que estamos comprometiendo de aquí a la siguiente reunión y cosas que tenemos para que esto vaya teniendo una dinámica muy fluida y no se nos quede solo como en los momentos en los que nos veamos sino que mientras nos estamos viendo algunas cosas que deben ir avanzando pues resumir allí esa lista de elementos que nosotros necesitamos ir cubriendo para que esto vaya teniendo realmente un movimiento bien interesante acorde al propósito que estamos persiguiendo ¿sí? ahora algo que les mostraba también en el ejemplo anterior ok creamos nuestra en este caso nuestras dos listas agregamos acuerdos de equipo agregamos elementos a la lista de cosas por hacer se terminó la reunión y vamos a empezar a trabajar en no sé crear por ejemplo mi tablero Trello Personal entonces como ya vamos a empezar a trabajar en eso ya no es algo que está simplemente pendiente por hacer sino ya es algo en lo que vamos a invertir tiempo trabajándolo para irlo cerrando entonces lo que vamos a hacer en esta dinámica ya de cómo ir viendo la evolución de esos compromisos entonces lo que hacemos es simplemente moverlo a cosas que estamos haciendo ¿sí? entonces en cualquier momento del tiempo cualquiera de nosotros o cualquier persona que tenga acceso a este tablero y entra y lo vea y dice ah ok bien listo están claros nuestros acuerdos estamos trabajando ahorita en crear en mi primer tablero Trello Personal ok está súper claro no hemos terminado ninguno de los compromisos también queda claro porque en cosas que ya terminamos no hay nada está vacío entonces también queda claro que no sé si mañana entramos y está así es en cosas que ya terminamos todavía no hemos terminado nada estamos trabajando concentrados en crear mi tablero Trello Personal que es el ejemplo que yo puse aquí y nos falta de los compromisos que establecimos y que todavía no hemos empezado a trabajar nos falta leer el documento resumen de la sesión y el compromiso X y ¿sí? entonces la idea es que esto nos ayude a tener esa visibilidad de cómo van evolucionando las cosas qué cosas ya hicimos en qué cosas estamos concentrados y enfocados trabajando qué cosas nos faltan por hacer ¿sí? y bueno si le agregamos más columnas como el ejemplo que les mostraba podemos tener mucha mayor información de otros elementos y que podemos estar siempre como en tiempo real viendo un poco cómo está nuestra dinámica de trabajo resumida y frente a eso también pues tomar ciertas acciones generar ciertos mensajes oigan recuerden que quedamos en nuestros compromisos y allá en el trelo pues no se ve movimiento entonces es peligroso o riesgoso que no alcancemos a cumplir en fin tomar esos elementos o este espacio como como ese esa herramienta que nos ayuda a un poco a autoorganizarnos a autogestionarnos ya que a partir de lo que plasmemos acá nos vaya llevando a evolucionar y a cumplir con lo que necesitamos ir cumpliendo para que podamos tener esta movilización Julián pregunta Laura las tarjetas se pueden asignar a personas en específico si 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 se puede entonces digamos que aquí están están creadas voy a volver aquí como a la situación inicial por cada una de estas tarjetas yo puedo yo puedo hacer muchas o sea muchas más cosas porque aquí simplemente digamos que dice como el tema más básico de crearlas sin mayor información pero yo por cada una de ellas puedo hacer muchas más cosas por ejemplo entonces voy a entrar a cada una de estas tarjeticas voy a entrar a esta de crear mi tablero traigo personal entonces miren cuando yo le doy click él me abre la tarjeta esta es la tarjeta hagan de cuenta que estaba doblada no vea yo lo que tenía adentro al hacerle click se abrió y adentro hay un poco de opciones adicionales ¿qué opciones adicionales hay? yo le puedo agregar una descripción mayor ¿sí? entonces por ejemplo este ejercicio servirá para practicar el aprendizaje de tres ¿sí? por ejemplo y puedo ahí agregar más información si le voy a guardar entonces él ya me agrega información ahora me dice o la pregunta ¿se puede asignar a alguien? sí entonces yo le puedo decir que ahorita como este lo acabé de crear no tiene más miembros pero aquí deberían aparecer las personas a las cuales yo les puedo asignar esa este trabajo ¿no? entonces ah este trabajo entonces lo voy a hacer aquí con el mío como hasta el momento en este tablero como lo acabamos de crear solo estoy yo que fui el que lo creé entonces si yo le doy clic ahí miren que aquí me aparece quién y si hubiera más personas aparecerían aquí de las que tienen acceso al tablero que están asignadas a trabajar en esto entonces sí puedo asignar otra pregunta Julián Ángela dice cuando una tarjeta ya está ejecutada cualquier persona puede trasladar la tarea como finalizada o solo el administrador cualquier persona porque la idea es que sea o sea que precisamente no tengamos que nombrar un administrador sino que sea una herramienta que más bien promueva nuestra autogestión y la autonomía de ah ok yo me hice cargo de esta tarea entonces yo soy el que la muevo y la puedo mover pero no no digamos empezar a agregar como esos esos otros niveles de restringir quién mueve sino que nos sirva precisamente para ir promoviendo la autogestión de cómo vamos haciendo las cosas y cómo las vamos evolucionando y finalizando igual igual siempre está digamos que la preocupación ay no pero entonces si alguien me borra la mía o me mueve la mía es parte de lo que precisamente esto nos ayuda un poco a como ir rompiendo con esos miedos y a irlo trabajando de una manera diferente pero igual como suele estar latente esa parte él va dejando una historia de todo lo que va pasando en el tablero y esa sí nadie la puede borrar entonces les voy a mostrar aquí parte inferior derecha miren actividad miren Julián se ha unido Julián creó la carpeta compromiso la tarjeta compromiso escribir Julián creó leer documentos resumen antes de la sesión aquí queda todo las acciones que las personas que tienen acceso a este tablero hicieron con los diversos elementos que están aquí ahí siempre va a quedar reflejada absolutamente toda la actividad de lo que hagamos todos si yo ahí quisiera mencionar es importante el tema que tú has nombrado de autonomía porque lo que nosotros estamos buscando justamente con todo este tema de Agile Artesano y de Bowie es que ustedes ganen mucha autonomía estamos en la era digital y nos va a permitir tener voz propia y trabajar colaborativamente gracias vale Liz gracias bueno ¿qué más opciones hay aquí? hay algo muy interesante nosotros podemos ponerle como aquí el nombre que le da claramente Trello son etiquetas pero son como categorías a esos elementos que estamos creando sobre las sobre las diversas columnas entonces si yo le doy click acá y me va a mostrar una serie de colores ¿sí? y que tengo disponibles para poder como categorizar las las tarjetas entonces no sé voy a hacer un ejemplo también entonces por ejemplo la verde es voy a editar le digo que la verde es no sé temas legales por tener un ejemplo ¿sí? entonces miren que él me pone aquí que esta tarea de crear mi tablero Trello personal tiene que ver con una categoría de temas legales pero puede haber otra categoría que no sé es la amarilla que es temas comerciales no sé por ejemplo ¿sí? temas comerciales entonces eso también me va a permitir que a medida que yo vaya creando las tarjetas yo las pueda como clasificar en los temas o en las categorías que definamos también como comunidad como equipo que son claves tener diferenciadas las diversas tareas para saber que a qué pertenecen esas tareas que estamos ejecutando ¿sí? entonces digamos que en el ejemplo voy a dejar esa como legal o sea sé que no tiene nada que ver pero aquí por ejemplo la otra la voy a agregar a le voy a poner que esta es la etiqueta comercial simplemente abro etiquetas le doy clic en comercial y ahí me aparece como un visto bueno un chulito y me la pone aquí arriba donde dice comercial listo cierro y compromiso XY también etiqueta y esa lo voy a poner como legal ya me la pone ahí miren el verde aquí que dice legales entonces otra cosa que visualmente podemos ya también pues detectar simplemente viendo el tablero decimos ok si nuestra situación está así es ok no hemos terminado nada estamos trabajando en crear mi tablero que es un tema legal y tenemos pendiente leer el documento resumen que es un tema comercial y compromiso XY que es otro tema legal entonces también miren que otra vez es la orientación y el poder de este tipo de herramientas y de soluciones que es el tema visual el potenciar el tema visual para que simplemente con una mirada al tablero podamos tener la mayor cantidad de información de cómo van evolucionando nuestras cosas ¿no? entonces ese también digamos que es otro de los elementos que se le pueden agregar a las tarjetas esas etiquetas por colores para tener claramente qué color corresponde a qué categoría y también tener o hacer uso super clave de ese elemento visual para poder asimilar la mayor cantidad de información cuando estamos cuando estamos viendo las tarjetas igual esto viene análogo de esa dinámica de si lo estamos haciendo en físico un tablero haya pegado en la pared y entonces las tarjetas rosadas es lo que tiene que ver con riesgos las tarjetas verdes con legal las tarjetas amarillas con comercial entonces aquí como simular eso es ponerle esas etiquetas de esos colores para categorizar esos elementos que estamos trabajando al interior de las columnas qué más podemos poner aquí también podemos poner o agregar podemos agregar mucha más información sobre cada uno de estos elementos podemos poner por ejemplo una lista de chequeo digamos que no voy a entrar tanto allí son elementos un poco más más avanzados y de pronto hacen más compleja esta parte de poderle sacar el jugo de manera inicial pero podemos agregarle como una lista de chequeo a cada tarjeta es decir como una lista de tareitas puntuales para decir que crear mi tablero Trello lo cumplí podemos agregar esta sí puede ser muy útil y muy sencilla de usar fecha de vencimiento o sea esto debería estar para cuando máximo también como tenerlo visualizado puedo agregar archivos entonces aquí la pregunta que me hacían entonces por ejemplo yo puedo agregar un adjunto porque es como agregar un archivo a un correo electrónico o puede ser un link en fin puedo hacer el ejemplo aquí de un archivo entonces le doy aquí ordenador entonces él me abre mi pantalla donde están mis archivos en mi computador y no sé por ejemplo este es el archivo que yo tengo que adjuntar le doy a abrir y miren que él acá me agrega el archivo que era la pregunta que me hacían ahorita si yo podía adjuntar archivos miren ahí me agregó el archivo a esta tarjeta entonces cuando alguien quiera ver el archivo simplemente entra a la tarjeta le da clic en el archivo y en este caso les va a mostrar el archivo si lo pueden descargar lo pueden imprimir tal cual como si yo lo tuviera en un correo solo que miren que yo lo tengo asociado a una tarjeta de acción entonces miren la utilidad tan bonita y tan práctica y tan directa de poder agregar información a cada una de estas tarjetas que venimos trabajando abajo me queda toda la actividad de lo que se ha hecho podemos agregar comentarios entonces por ejemplo si es algo que estamos agregando estamos trabajando de manera colaborativa yo entro y digo equipo no olvidar la cuenta de correo electrónico ponerle ese ese comentario para que el equipo que está trabajando en esta tarea particular y que está asociada aquí a los miembros que están asociadas tengan presente ese comentario que yo les hice acá y cada persona que tenga acceso al tablero y a la tarjeta asociado aquí a esos miembros que tienen acceso a la tarjeta pueden agregar comentarios para generar ese trabajo colaborativo que nos va a llevar al resultado de esta tarjeta o por ejemplo yo podría agregar otra actividad equipo adjunté el archivo de conclusiones por favor revísenlo entonces también yo puedo ir agregando o las personas como les digo que tienen acceso acá a estas tarjetas y ahí es donde viene un poco el esquema de trabajo colaborativo pueden agregar sus comentarios para intercambiar ahí información de las cosas que se vienen haciendo sobre cada una de esas tarjetas que estamos trabajando miren que esta tarjeta que le estuvimos ya metiendo mano en muchas cosas miren que a diferencia de las otras que tenemos empieza a tener unos dibujitos acá abajo debajo donde dice crear mi tablero traer o personal aparece como un ojito aparece unas lineecitas una imagen de una charla y dice dos un clip y dice uno entonces lo que me muestra es que esta tarjeta ah bueno y mi foto aquí también lo que me dice es que esta tarjeta a diferencia de estas dos y de estas que teníamos aquí anteriormente en otra lista entonces tiene información adicional ¿sí? tiene información adicional yo estoy asignado a esta tarjeta y por eso mi foto está aquí entonces por eso yo me dice está siguiendo esta tarjeta porque usted está asignado en este caso Andrés está asignado tiene una descripción adicional tiene un par de comentarios que fue los que yo le agregué ahorita y tiene un archivo adjunto entonces miren que este ya me muestra que este por dentro tiene más cosas diferentes a esto entonces al darle click yo ahí voy a poder ver esos elementos adicionales las personas que están asignadas el archivo adjunto que me dice que está los comentarios que se han hecho la descripción adicional en fin esos elementos adicionales que yo le agregué a esta tarjeta que cualquier persona le puede ir agregando me los también recuerden que el poder de este tipo de soluciones y siempre bajo ese propósito bajo el cual surgieron este tipo de herramientas que era simular esos espacios físicos reales de paredes donde podíamos visualizar todo esto es precisamente el efecto visual rápidamente para que podamos inferir muchos elementos de lo que estamos viendo en ese momento ¿vale? ok al colocar las fechas se generan alertas sí al colocar fechas genera alertas que me las va mostrando ahí mismo sobre la tarjeta o a las personas que están asignadas a cada una de las tareas a las que aparecen aquí como miembros de esta tarjeta particular les llega un correo por ejemplo si la fecha límite un vencimiento no sé que la fecha límite sea mañana entonces mira que aquí dice crear recordatorio entonces él me va a enviar un recordatorio no sé si esta es para el sábado un día antes voy a guardar él me pone aquí la fecha mira la que le pusimos de vencimiento y él va a enviar un recordatorio a las personas que hacen parte aquí como miembros de esta tarjeta de esas fechas que se colocan si es digamos el interés de algo que queramos visualizar allí como fechas en fin si genera esas alertas o esos recordatorios de llega un correo está próximo a vencer tal tarea de Trello se vence mañana él genera como tal esas esas alertas también los cambios que se generan llega al correo cada movimiento si estamos asignados a la tarea sí o sea si entró otra persona e hizo algo sobre una tarjeta en la cual estoy asignado me va a llegar a un correo donde dice que hubo algún movimiento sobre la tarjeta vale como vamos hasta ahí como lo ven fácil difícil voy otra vez voy muy rápido si nos está quedando claro como lo ven claro super interesante y si lo ven útil de pronto no sé si tengamos tiempo de hacer alguna práctica Julián sí les voy a dar acceso a este tablero para que de una vez practiquemos el ingreso y sobre este jugar que es un tablero de prueba aprender ¿les parece? super listo entonces ¿qué voy a hacer? voy a generar una invitación a este tablero para que los que estamos en esta videollamada dándole clic a ese enlace que se va a generar puedan tener acceso a este tablero entonces para invitar a otras personas es simplemente aquí está la opción de invitar aquí simplemente estoy yo porque fui el que creé el tablero y no hay nadie más todavía asociado a este tablero entonces le doy invitar aquí hay una opción donde yo puedo colocar los correos electrónicos de las personas a las que quiero invitar o si lo quiero hacer más fácil es crear el enlace él me crea aquí un enlace me da la opción de copiar este botón verde si le doy copiar ahí ya él me sale copiado y yo simplemente lo que voy a hacer es pegarlo en el chat de esta videollamada para que ustedes dándole clic puedan ingresar a este tablero a medida que vayan ingresando aquí me van a ir apareciendo las personas que se van sumando y hacemos algunas cosas sobre este tablero crear columnas crear más tarjetas meternos a las tarjetas y agregarles o quitarles cosas que ahí es donde realmente viene la interiorización más fuerte y más chévere de todo el ejercicio entonces acabo de poner perdón que se lo envié solo a Carlos acabo de poner en el chat del grupo si el enlace para que simplemente dándole clic ahí les va a abrir otra una ventana de de internet de de digamos de la herramienta que tengan de acceso a internet donde los va a llevar a que ingresen a este tablero si alguien no puede ver el chat me avisa yo se lo envío por whatsapp si les parece voy a grabar hasta aquí porque ya lo que viene es práctica les parece bien no puede no puede no 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 no